Hola amigos de Fan Club, les saluda Cristian Peñate y en este video quiero compartirles una plática con el ex delantero panameño Percival Antonio Pigot, muy recordado por su paso en El Salvador por Luis Ángel Firpo y Cojutepeque y quien ahora se dedica a la televisión deportiva en Panamá y dio su opinión sobre la llegada del técnico español David Doniga a la selección mayor de El Salvador. Percival, ¿y cree que es el técnico que necesitaba El Salvador? Sí, él tiene, él trabaja, yo nunca, primero tengo que partir con él la idea de que yo nunca trabajé con él, llevó a una selección sub-23 al torneo de Toulouse el año 22, porque en el 23 fue Orgedelli, le fue bastante bien, los motivos fueron bien extraños, la salida de él, del cuerpo técnico de Cristiansen, muy rara fueron la salida de él, fue la salida de él, después uno se va enterando de otras cosas, yo creo que tiene capacidad, yo no sé si es el entrenador ideal para lo que necesita El Salvador, lo que pasa es que El Salvador necesita una reestructuración de base, de base, de base, porque así te indica todo lo que ha estado pasando en los últimos años en El Salvador. El Salvador, yo de verdad no sé cómo trabaja El Salvador, no sé cómo trabaja él, yo tengo información de jugadores que estuvieron en el San Miguelito, con él en el Sporting y es un entrenador que va mucho al ataque, pero no prioriza mucho tampoco la defensa, pero habría que ver en eso, estoy hablando de clubes, vamos a ver en selección cómo sería el método de él, pero sí aquí anduvo, y mientras estuvo con Cristiansen, anduvo bien, después se fue, después apareció en el Sporting, no logró sacar campeón al Sporting, que era la meta que se tenía, porque Sporting invierte mucho ahí, y ahora lo veo que apareció en El Salvador, es complicado, lo que pasa es que Cristian, yo te digo, para cualquier técnico que llegue a El Salvador, a cualquiera, es complicado, y es complicado simplemente porque, bajo mi punto de vista, hay que reestructurar muchas cosas, porque El Salvador se ha venido, El Salvador no es, en la 17 no funciona, en la 20, aquella del Tuco fue la única que, en la mayor ni se diga, bajaron a la Liga 2, o sea, es una reestructuración profunda para poder encontrar, no tienen una generación que tú digas, y que bueno, lo que pasa es que sí hay buena generación, yo no lo sé, a lo mejor tú lo sabes que sí hay buena generación, pero yo no veo jugadores salvadoreños en el extranjero, como, ¿cuál es la clave de Panamá? Panamá tiene más de 60 jugadores fuera del país, entonces para Cristian Sen es bastante fácil, porque los pelados vienen con un nivel mucho más alto del fútbol panameño, porque si fuera por el fútbol panameño, no, porque el nivel de los clubes panameños es bajo, ¿no? Pero ¿qué potencia la selección de Panamá? Si Cristian Sen decide hacer una convocatoria de 25, los 25 juegan fuera del país, entonces para Cristian Sen es bastante, bastante ventajoso encontrar 25 jugadores, y te digo 25, pero Panamá tiene más, entonces, pero el Salvador, en contraparte, ¿cómo hace un técnico para formar una selección que pueda competir en el área, si todos los jugadores salvadoreños juegan en la liga salvadoreña, que no está pasando un gran momento? Entonces, hay que tener paciencia, o sea, se debería tener paciencia, cosa que no hay a veces, para armar toda una estructura desde las bases, porque yo te digo, nosotros la ventaja es que Panamá está asistiendo a los mundiales sus 17 y sus 20, y eso es una ventaja, eso es una ventaja, entonces, Donigam también trabajó con la mayor, como asistente de uno de los asistentes de Cristian Sen, pero después trabajó con la 23, y le fue bastante bien en el torneo de Toulouse, en el torneo de Toulouse, lo que pasa es que después no sé si hubo alguna diferencia con Cristian Sen, y abandonó el cuerpo técnico, pero para lo que necesita el salvador, no sé, no sé si Donigam es el más indicado, no lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé. ¡Gracias!